en el que inician grandes rebajas en mercancía de verano y otros a continuación. Así que Estefanili comparte con nosotros las experiencias de ahorros de consumidores para que venga usted con una orejita y esté aprovechando el fin de la temporada para comprar lo que necesita, porque aquí siempre hay una misma temporada, ¿no? Exactamente, todos los meses cambian las temporadas, el verano, luego otoño, luego invierno y así consecutivamente. Así que una de las cosas que les hemos enseñado aquí en este segmento de Estirar el Peso es aprender a conocer el fin de temporada para entonces saber cuáles son las cosas que se recomienda comprar en su mejor precio y de esta forma, obviamente, con su presupuesto asignado, cosas que usted sí consuma, sí necesite, no comprar por impulso. Algo de lo que nos han estado compartiendo nuestros shoppingistas es verdad que tenemos una red de consumidores. Ah, ya tienes una red de ahí. Sí, de consumidores inteligentes. Entonces, por ejemplo, Yaitza nos compartió esta camisa, si la podemos poner al aire, que le costó solamente 97 centavos en liquidación. ¿Cómo? Y es alta de marca, ¿no? Sí. ¿Y dónde fue eso? ¿Y el segundo? Ah, viste, no puedo decir la tienda, ¿verdad? Pero ya saben que sí se puede conseguir cosas de calidad y que sean a precios casi regalados. Y imagínate, ¿no? Eso está regalado prácticamente. Sí. Otra de las cosas que estamos viendo, Normando, es el compra uno y el segundo gratis. Y entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque a veces, si usted no está monitoreando los precios, puede ser que ya en uno esté pagando el precio de los dos. Así que, pero sí lo estamos viendo en algunas cosas, ¿verdad? Mayormente en apariencia para toda la familia, en algunas cosas se recomiendan y en otras no. Por otro lado, estamos viendo también liquidaciones de verano en lo que es ropa de cama en el hogar. Tenemos jeans, ¿verdad? Mahones en liquidación a 10 dólares. Hay mucha competencia de mahones, fíjate, ahora en septiembre. Parece que como que al terminar la temporada de regreso a clases, los jeans es una de las cosas que suelen comprar mucho los universitarios y demás, y ahora lo están liquidando. Asimismo, los artículos escolares, que también pueden ver la imagen que se las compartí, libretas, marcadores, lápices. Sí, ya todo eso está ahora rebajado. Exacto. Y mire, algo que hacen nuestros shoppingistas es que aprovechan este tiempo para suplirse de cosas que realmente sus hijos van a utilizar en el próximo semestre o en el próximo año, cosas más genéricas y las guardan. Y las pega, lápices. Correcto. Y entonces no esperan a que venga el próximo regreso a clases y pagarlo a precios regular. Que, ¿verdad? Esa es una buena idea. Siempre está un poco más inflado. Sí, señor, siempre, claro. Por otro lado, accesorios a 1 y 3 dólares, maquillaje pudieron ver allí también. Tenemos shoppingistas, Jesslia nos compartió que tienen impresión de fotos gratis. ¿Dónde? En shoppingista.net. Ah, impresión de fotos gratis. Impresión de fotos gratis. Y además, para que usted vea que mire, hay de todo para todos. También tenemos, estamos compartiendo un sorteo para cuatro boletos para el Vlogging Fest, que es una actividad donde vamos a tener el shoppingista mall, donde hay entonces pequeños comerciantes, personas que se autoemplean van a poder vender sus artículos y usted a lo mejor puede ir allí gratis también y disfrutar de todo el evento familiar. Muy bien, más información en La Chopinista, como dice Keila, con dos P. Con dos P. ¡Munto, com! ¡Muy bien!